Hola, soy Carlos Hinojosa, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Alcalá Real. Tengo 40 años y actualmente soy alcalde de nuestro municipio. Saludos y bienvenidos a la sexta y última entrevista que vamos a hacer a los candidatos que se presentan a la Alcaldía de Alcalá Real. Estamos en otro marco, van a darse cuenta de que el escenario es diferente. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría aclarar por qué el escenario es distinto y por qué también es la última entrevista. Bueno, fundamentalmente creo que porque nosotros hemos sido tardones a la hora de contestarte. También es lógico, siempre las entrevistas se van emitiendo en orden de representatividad, desde los partidos menos representados en las instituciones hasta los que mayor representación tenemos. Y es cierto, y pido disculpas, pues que tardamos en concertar esta reunión y ya no había otro espacio disponible más que... En eso del orden, la verdad que nosotros hemos sido un poco anárquicos, pero es verdad que sí que esta es la última y saldrá la última, evidentemente. Pues vamos con la primera pregunta, Carlos, lo mismo que a todos. Vuelves como candidato a repetir en el número uno. ¿Qué te hace seguir en política? Bueno, yo creo que es una experiencia muy gratificante. Poder formar parte de un proyecto colectivo, el proyecto de tu partido y el proyecto de tu municipio, es algo que te enriquece mucho desde el punto de vista personal. Para mí, los años en política, desde la militancia, desde la representación en las instituciones, da igual que sea el ayuntamiento o la Junta de Andalucía, siempre me han supuesto el estar en contacto con muchas personas, con compañeros de partido, con representantes de otros partidos distintos, con las personas del municipio, de la provincia donde he tenido responsabilidades, y además de cualquier tipo de ideología, de clase social, de experiencia vital, que hace que esta experiencia haya sido muy rica. Poder estar con ministras y ministros y poder estar también con la gente más llana, con menos recursos, con más necesidades de la política, para que la política transforme su vida, hace que crezca personalmente. Y eso luego se nota en todo en tu vida, a la hora de relacionarte con las personas, a la hora de desarrollar tu trabajo, aunque ahora mismo no estoy desarrollando mi tarea docente, o sea, mi labor docente, sí que mi mujer lo hace y muchas veces preparamos clases juntos, y en ese sentido pues... El gusanillo, ¿no? El gusanillo lo tengo, no hay duda, y además que es gratificante decirle pues mira, yo enfocaría esto así o asado, porque lo he visto en tal centro, en tal municipio, o creo que se puede hacer de esta manera, o esta experiencia me hace pensar que con los grupos de jóvenes se puede trabajar de esta manera, de esta forma, ¿no? Y eso creo que es lo fundamental que hace que uno siga, ¿no? El saber que hay un proyecto compartido, de todas y de todos, de los alcalainos en este caso y alcalainas, que hace que tú te sientas partícipe y que al mismo tiempo veas cómo crece tu pueblo, cómo crece su gente, y cómo también a ti te deja un pozo que es positivo para el futuro. Esa ilusión es la que tenemos en la candidatura socialista y por lo que seguimos trabajando. Pues nos alejamos un poquito de la política, aunque luego retomaremos con alguna pregunta más, pero vamos a hablar de la infancia de Carlos. ¿En qué barrio te criaste y qué recuerdos tienes de la niñez? Bueno, yo he vivido en tres zonas de Alcalá, bueno, en tres zonas, en tres calles de Alcalá. En la calle Prolongación Fernando el Católico, posteriormente mi familia se desplazó hasta la plaza del ayuntamiento y la última ubicación ha estado entre las calles Isabel la Católica y Calle Álamos, ¿no? Esas son las viviendas que he ido teniendo mi familia y en las que yo he vivido. Pero sobre todo creo que mi espacio de juego o de desarrollo ha sido el Paseo de los Álamos, el Patio de la Safa y también la plaza del ayuntamiento y sobre todo el negocio de mis padres, la librería de mis padres. Bueno, viví en esta zona, he hecho que siempre tengamos el paseo como referencia y allí hemos jugado al trompo, a las canicas, hemos corrido entre los distintos parterres. Con Luis detrás nuestra, ¿verdad? Desde luego, siempre, siempre incansable, inagotable, corriéndonos de allí a los sauces, de los sauces al feria y vuelta empezadas, ¿no? Y es cierto que eran otros momentos en los que, por ejemplo, los patios de los colegios estaban abiertos y entonces todos los niños y niñas de esta zona creo que acudíamos al patio de la Safa, ¿no? Como digo, pues también en la época del ayuntamiento pues en la plaza se juega mucho y se vivía a gusto y siempre recuerdo mucho tiempo en el negocio de mis padres. Éramos cuatro hermanos, mis padres trabajaban los dos, teníamos que estar cuidándonos entre nosotros y al mismo tiempo también cerca del negocio porque era la manera más sencilla de que ellos nos tuvieran cerca y pudieran estar también educándonos y en ese sentido creo que también esa niñez pues me ha enriquecido, ¿no? Porque ciertamente pues el trato con el público y con la gente en un negocio de familia siempre se da y bueno, aunque era bastante tímido especialmente con las personas de mi edad y con las chicas, siempre he sido bastante tímido, al mismo tiempo eso pues me abría las posibilidades de relacionarme con gente más adulta, mayores y eso también deja mucho pozo, ¿no? Las personas mayores han tenido otras experiencias completamente distintas a las nuestras, eran otros tiempos, otros oficios, otras aficiones y hablar con ellos siempre te enriquece y te deja mucho pozo, ¿no? Y creo que, bueno, pues de mi época de la infancia es lo que más recuerdo, hacer deporte jugando al badminton, antes los juegos infantiles en la calle y siempre estar de cara al público pues aprendiendo que cada uno tiene su manera de ver las cosas y que todas juntas pues son las que conforman la realidad en la que vivimos. ¿El Carlos que soñaba entonces de niño se parece en algo al Carlos de hoy? Creo que sí y creo que no. Bien, yo aún guardo el test del equipo de orientación pedagógica que te hacen cuando estás en quinto de primaria donde digo expresamente que quiero ser profesor de matemáticas, ¿no? En ese sentido sí se parece porque pude acabar mis estudios, terminar mi carrera y, bueno, actualmente soy interino y no se parece porque no lo estoy ejerciendo. Pero como lo que me movía a ser docente era, además de mi pasión por las matemáticas, me gusta, disfruto resolviendo problemas matemáticos y aprendiendo nuevos conocimientos matemáticos, además de esto era poder enseñarlo a los demás, es decir, una vocación de cierto servicio público. En ese sentido estar en la administración también te posibilita el trabajar para el resto de la gente, ¿no? Por tanto, no se parece porque no estoy ejerciendo como profesor, sí se parece porque hay trato con más personas y eso siempre me ha gustado, ¿no? Recuerdo de pequeño en los recreos explicando algún contenido matemático a mis compañeras y compañeros antes de los exámenes o también, por supuesto, la época en la que he dado clases particulares y está ayudando a que algunas personas acabaran sus estudios o aprobaran algunas asignaturas de matemáticas que hay en carreras que no tienen mucho que ver pero que, sin embargo, se tratan, ¿no? Me acuerdo de psicólogos, de maestros, de personas que estaban en otro ámbito, distinto al científico y que necesitaban superar esas materias y, bueno, pues es que me gratifica mucho el haber podido ayudarlas. Te permite estar en contacto también con lo que sería tu día a día de no estar en política, ¿no? Sí, efectivamente y sobre todo, ahí tengo la suerte de que, bueno, mi mujer es licenciada en Economía pero aprobó las oposiciones de secundaria de Matemáticas entonces, lo que más me conecta hoy con las matemáticas es ella el preparar sus clases, el preguntarme alguna duda el ver algún enfoque que yo le daría a explicar la materia bueno, ella está sobradamente preparada aprobó las oposiciones de matemáticas que no son sencillas pero no estudió matemáticas entonces, en algún momento siempre me hace alguna consulta otra cosa que yo agradezco porque me mantiene un poco engrasado, ¿no? cuando preparamos la gincana matemática o las actividades del mayo matemático los profesores que me tienen bastante cariño me sobrevaloran, ¿no? y me dicen, bueno, nuestro alcalde es matemático y esto sabe hacerlo y yo le digo, vale, pero también es cierto que está un poco desengrasado y necesitaría una apuesta a punto como todo para poder mañana entrar en una clase, ¿no? sin duda, pues... no lo descartan, ¿no? dar clases yo espero no jubilarme sin dar clases y poder estar, bueno, pues disfrutando con los chavales además gracias a la experiencia en el Instituto Andaluz de la Juventud creo que podría conectar bien con ellos y hacerles ver algunas cuestiones más allá del propio contenido matemático más allá de la formación matemática en la educación que se debe de promover en la aula pues que le conectará con ámbitos como el de la participación el de la implicación para diseñar la sociedad en ese sentido los jóvenes tienen mucho que decir y creo que, bueno, pues que esa herramienta, igual que las que he adquirido en el ámbito de dinamización socioeducativa a través de mi trabajo también en el Instituto Andaluz de la Juventud pues podrían servir para implementar buenas clases y, bueno, eso intento hacer con mi mujer cada vez que me pide un consejo y hasta ahora, pues su alumnado está contento Cuéntanos cómo te repartes las 24 horas del día Bueno, yo normalmente me levanto a las 8 menos cuarto que mi mujer se suele ir un poquito antes de las 8 al Instituto y en ese momento, pues empiezo a prepararme y a preparar las cosas de mi hija, ¿no? A las 9 y media es la hora a la que suelo llevarla ahora mismo con su abuela el año que viene probablemente pues ya esté en la escuela infantil pero, bueno, pues este primer año quisimos que lo pasara con su abuela y su abuela está deseando de pasarlo con ella, ¿no? Entonces, pues esa primera hora y media es para prepararme y preparar las cosas de mi hija después me voy al ayuntamiento y, bueno, pues ya lo que dé la agenda, ¿no? Desde reuniones con los técnicos recibí a algún vecino, alguna vecina que tenga cita actividades, que afortunadamente hay muchísimas actividades en nuestro pueblo y eso hace que la gente requiera de tu presencia y suelo salir del ayuntamiento en torno a las 3 y media a 4 ese es el margen de salida Así que comes muy tarde, ¿no? Como a las 4 y cuarto ese es el 90% de los días como a las 4 y cuarto ¿Para esperar a Nuria también a tu mujer? Bueno, ella sale del instituto llega a la casa normalmente a las 3 y, bueno, pues sí es cierto que mientras que ella va dando de comer a Ana, nuestra hija va preparando un poco la casa cuando yo llego pongo la mesa terminamos de calentar la comida y es el momento de comer y normalmente intento estar libre hasta las 5 y media Esa hora y media es la que dedicamos a comer a hablar un poco y también a descansar Desconectar un poquito, ¿no? Sí, se intenta por lo menos poner el móvil en silencio y estar tranquilo y a partir de las 5 y media pues volvemos con las actividades siempre hay reuniones con concejales por ejemplo, pues con los concejales que no están liberados tenemos que hacer las reuniones en el horario que les permite su trabajo hay quien tiene correturnos y unas veces por la mañana y por la tarde otras veces hay gente que está trabajando por la mañana y por la tarde es cuando puede reunirse intentamos pues agilizar trámites y la última hora de la tarde suele haber actividad también en Alcalá siempre las asociaciones da igual del ámbito que sea intentan promover sus actividades a partir de las 7, las 8 de la tarde para que la gente pueda asistir quien está trabajando y bueno, pues solemos estar acompañando en ese tipo de actividades mi hora de vuelta a la casa está en torno a las 10 de la noche que es cuando mi hija se está bañando y de 10 a 11 y media, 12 intento estar con ella con ella y con mi mujer pues desde el baño acostarla si tiene más sueño duerme antes si no aguanta un poco más leemos le encantan los libros y después estoy con Nuria pues cenando algo y charlando tranquilamente ya se suele acostar a las 12, 12 y media y yo me mantengo hasta que el cuerpo aguanta pues bueno, las 1 y media, las 2 es la hora a la que me suelo acostar que son los momentos que dedico a contestar correo electrónico o preparar documentación para el día siguiente la verdad que bueno pues el ayuntamiento no duerme mucho entonces no estoy contando no, suelo dormir 5 o 6 horas el tiempo que suelo dormir y el domingo suelo aprovechar por la mañana el domingo me gusta no tener horas hasta el momento en el que tengo alguna actividad el domingo que se pueda efectivamente si hay petanca a las 9 y media el día en la Verónica pues hay petanca a las 9 y media o el día de la bicicleta o cualquier otra actividad pero normalmente los domingos suele haber actividades culturales que suelen ser a partir de las 12 entonces eso permite que podamos estar en la cama más tiempo y el día que aprovecho para recuperar sueños pero es verdad que durante el día hoy estamos muy conectados las nuevas tecnologías los teléfonos inteligentes hacen que estemos muy conectados pero al mismo tiempo también que no tengamos tiempo para pararnos y es necesario al final de la jornada tener una hora una hora y media dos horas para organizarte un poco y pararte a pensar si no es imposible el día siguiente y sentir pensar y sentir sí también hay una cosa que en el deporte se llama la vuelta a la calma después de una competición da igual que sean 100 metros lisos o un partido de fútbol siempre hay un tiempo en el que los deportistas hacen estiramientos y van bajando poco a poco el ritmo cardíaco mi vuelta a la calma son esas dos horas para ir pensando y estar tranquilo ¿Cuál es el lema de campaña que habéis elegido en el PSOE y por qué? Utilizamos dos lemas en la pre-campaña utilizamos pasión pasión por Alcalá y su aldea y en la campaña comprometidos contigo comprometidos con Alcalá y su aldea ¿Por qué? Bueno en la pre-campaña fundamentalmente queríamos que conocieran a nuestro equipo a nuestra candidatura y en ese sentido lo que mueve a la gente a nuestra gente a la gente que compone la candidatura es la pasión por nuestro pueblo el querer aportar para que siga mejorando el municipio de Alcalá en ese sentido pues creemos que esa pasión esa palabra pasión sintetizaba muy bien el sentimiento del grupo hicimos una reunión de trabajo conjuntamente en el que cada uno fue exponiendo ideas una lluvia de ideas y al final pues acabamos en esa palabra ¿no? y bueno pues gente de nuestro municipio gente que tiene entre 20 y 90 años la más pequeña Alicia tiene 23 el mayor Manolo tiene 90 que han vivido en Alcalá y en la aldea bueno pues ocho de las personas que componen la candidatura viven en la aldea a día de hoy y lo que más nos unía era eso el interés por nuestro municipio ¿no? por tanto pasión y el compromiso porque bueno pues el partido socialista lleva 40 años gobernando Alcalá a través de muchas corporaciones 10 10 gobiernos en los que hemos formado parte 7 alcaldes y una alcaldesa 73 concejales y concejalas y que bueno pues que demuestran el compromiso de nuestro partido que está por encima de cada una de nuestras personas igual que por encima de nuestro partido está el ayuntamiento y nuestro municipio pues muestra ese compromiso de toda la gente con Alcalá y además nuestro compromiso directamente con nuestros votantes claro y nuestros votantes son muy variados nosotros afortunadamente en Alcalá tenemos un voto bastante fiel que nos hace tener un suelo de voto elevado pero también tenemos gente que nos ha votado en determinadas ocasiones porque ha visto que somos la la mejor opción para gobernar en ese momento también a esos votantes que no siempre nos votaron pero que en algún momento lo hicieron queremos expresarle nuestro compromiso también hemos tenido gente que no ha ido a votarnos y que por no tener afinidad ideológica con nosotros y que sin embargo nos ha dicho lo estáis haciendo bien y no voy a ir a votar a los míos también para esa gente nuestro compromiso y por supuesto para quien no nos vota porque al final la acción de gobierno beneficia o perjudica según como cada uno lo vea a toda la ciudadanía entonces nuestro compromiso es con cada uno de nuestros vecinos por eso el contigo para que la gente sepa que el compromiso va directamente a cada vecino y bueno pues también que estamos abiertos por supuesto como siempre a escuchar su sugerencia y a intentar mejorar que es de lo que se trata yo me siento orgulloso de formar parte de esa cadena de esas 73 concejales y concejales de esos otros 6 alcaldes y una alcaldesa y también soy plenamente consciente de que tengo que seguir dando el relevo algo que llevamos a gala en el Partido Socialista de Alcalá es habernos presentado a cada alcalde a dos elecciones como máximo yo afronto mi segunda elección y a mí me enseñaron los anteriores y yo intentaré aportar para que las siguientes personas también sigan manteniendo esa pasión por nuestro pueblo ese compromiso con Alcalá y con su aldea el compromiso con la gente y la línea de trabajo del Partido Socialista que creo que en Alcalá es bien conocida imagina que la noche del 26 de mayo la alcaldía te retiene a los otros candidatos les decía te abre sus puertas a ti te las mantiene abiertas ¿qué primera medida llevaría a cabo Carlos? bueno la realidad es que el gobierno nunca para entonces en ese sentido estos días estamos haciendo cosas y estamos tramitando expedientes que tendrán continuidad en el futuro probablemente lo primero que haría sería llevar al primer pleno una modificación puntual del plan general que queremos impulsar para mejorar la casa de la juventud está en redacción y esa modificación puntual del plan general sería la primera medida que haría que desde el minuto cero podamos cumplir uno de nuestros compromisos que es la remodelación integral de la casa de la juventud y desde luego seguir trabajando como hasta este momento acompañando especialmente a los nuevos concejales y concejalas para que sepan y en el menor periodo de tiempo sean capaces de coger las riendas de su área esas serían las primeras medidas diseñar el gobierno y poner en marcha medidas como esa modificación puntual del plan general en el programa del partido socialista que se está repartiendo ahora ha sido el último en presentarse ¿qué tres medidas me detallaría de forma urgente o prioritarias para Alcalá la Real? Bien nosotros presentamos nuestro programa estos últimos días de campaña con un mensaje claro y era que ahora se puede ver que ningún otro partido ofrece las medidas que ofrece el partido socialista ponemos en la mesa un programa electoral que es realista que es ambicioso que vea el futuro y que habla de cosas que hasta ahora no se habían hablado en Alcalá en ese sentido hay cosas entre comillas accesorias pero que ya dan una indicación como puede ser la puesta en servicio de una electrolinera para los coches eléctricos y también propuesta a otros gobiernos en este caso al gobierno de España para que se planifique futuro a través de la conexión de tren de Granada-Jaén pasando por nuestra comarca pero las tres medidas más importantes que nosotros podríamos destacar en esta entrevista serían para nuestra aldea el refuerzo del transporte y de la patrulla verde de limpieza para el casco y por tanto para todo esa rehabilitación de la antigua casa de la juventud como centro de participación de la zona de la zona sur y por supuesto nosotros queremos seguir mejorando la dotación de servicios y por eso proponemos a la Junta de Andalucía la firma de un convenio para transformar el antiguo club del pensionista en un centro de salud poder despejar el antiguo hospital y en ese momento darle nuevos usos por ejemplo una residencia de mayores o un albergue multiuso vale dichas quedan esas tres medidas ¿en tu casa se habla de política Carlos? si si se habla inevitablemente yo conocí a mi mujer dentro del partido socialista mi mujer murciana de Cieza y nos conocimos en Madrid en una escuela de formación política ella lleva más tiempo militando en el partido coincidiendo en política en matemáticas bueno tenemos nuestros matices efectivamente ella es economista yo soy matemático aunque damos clase de matemática o ella da y yo pretendo darla coincidimos en nuestra ideología y luego también tenemos otras diferencias yo he practicado badminton ella hacía violín y ballet yo cantaba en un grupo de rock ella estaba en la música clásica pero sí tenemos muchas cosas en común tuvimos la suerte de conocernos y ver que encajábamos bien y hasta ahora pues estamos felizmente casados y disfrutando de nuestra convivencia y en ese sentido pues la política es inevitable nos gusta a los dos hablamos de la política internacional de la política nacional de la regional y por supuesto me asesora y me ayuda mucho en el día a día en la política local porque ella tiene también su visión diferente a veces me abre nuevos caminos y otras veces me hace explicar mejor las cosas que digo porque no siempre se entiende lo que intentamos hacer incluida mi mujer y parece en ese sentido un buen termómetro que me ayuda y me abre la mente hacia otro enfoque y que también me ayuda a darme cuenta de cuando algo no está llegando como realmente queremos que llegue a los vecinos por tanto disfrutamos de la política y hablamos no solo de política también nos gusta la música nos gusta la lectura nos gusta somos muy familiares los dos disfrutamos mucho con nuestra familia y ahora que tenemos poco tiempo le hemos robado prácticamente la totalidad del tiempo a los amigos y amigas que son muy importantes para dedicárselo a la familia cuando tenemos ocasión para estar en Alcalá con mi familia con que vivamos aquí y no los vemos todo lo que quisiéramos y desplazarnos a esta cieza cada vez que podemos nos enseñas tres fotografías que pedimos a los candidatos a ver bien yo he traído estas tres fotografías la primera es el conjunto de alcalde y alcaldesas que ha tenido Alcalá falta Pepe Marañón porque falleció antes de que yo fuera alcalde y no pudimos hacer una foto conjunta porque creo que simboliza el compromiso de nuestro partido y de nuestra gente con Alcalá con todos los alcalainos y alcalainas se puede sintetizar en esta imagen de todo alcalde y alcaldesa la segunda fotografía que he traído es la de la la candidatura con la que nos presentamos a estas elecciones tu equipo mi equipo porque para mí es fundamental estar rodeado de gente que transmita esa pasión esa convicción de que Alcalá tiene que seguir mejorando de que todas y todos podemos aportar y bueno pues aquí hay gente muy variada algunos que conozco desde hace muchos años otras personas que he ido encontrándome en el camino también a lo largo de esta etapa en esta legislatura en el gobierno en la alcaldía y que me aportan mucho por tanto los alcaldes simbolizan todo lo conseguido y el equipo simboliza todas las propuestas todo lo que queremos hacer y la última fotografía pues mi mano junto con la de mi niña que simboliza el futuro porque en Alcalá afortunadamente pues hay muchos niños y niñas que nos transmiten las ganas la ilusión la energía para seguir avanzando entonces creo que esa es la historia de Alcalá mucha trayectoria consolidada a lo largo de todos los siglos de todas las civilizaciones las culturas que nos ha ido poblando un presente promotedor que lo hacemos entre todos y todas trabajando en equipo con la industria con la gente del campo con el sector de los servicios y el comercio con las asociaciones que hacen que sigamos avanzando en política social y el futuro que tiene que ser la mayor esperanza pues de seguir criando a nuestros pequeños en el mejor entorno posible mimándolos y dándoles oportunidades ¿no? estoy convencido de que en eso estamos de acuerdo todos los vecinos y vecinas de Alcalá todas las fuerzas políticas que concurrimos a las elecciones y todos los representantes de las mismas y realmente debe ser lo que más nos mueva ¿no? siempre el presente pero el presente es rápidamente el futuro ¿no? por eso hay que estar pensando siempre con perspectiva hacia dónde queremos caminar y qué cuestiones queremos darles y bueno yo tengo la fortuna de ser padre desde hace 15 meses el día de las elecciones cumplirá 16 meses mi hija y es que curioso ¿no? sí y bueno pues estaremos siempre ahora desde el ayuntamiento en otros momentos pues como un ciudadano más de Alcalá intentando que tengan mejores oportunidades nuestras familias lo hicieron para nosotros y nadie duda de que nuestra generación ha tenido más oportunidades de las que tuvieron antes nuestros padres nuestra abuela y nosotros tenemos que trabajar para que eso sea así también con ellos Carlos llegamos al final la última pregunta es para para la gente que debe confiar el voto alguno de los de los seis que optáis a la alcaldía de Alcalá la Real ¿por qué deberían los alcalainos de apostar por ti? bueno yo creo que no es apostar por mí es apostar por la candidatura socialista y apostar por el partido socialista de Alcalá y los motivos son fundamentalmente tres porque hemos hecho un buen trabajo en esta legislatura era complicada había restricciones económicas había restricciones legales y sin embargo hemos sido capaces de desarrollar un buen trabajo porque tenemos una candidatura muy comprometida con mucha pasión y ganas por trabajar por Alcalá y el tercer ingrediente del cóctel es porque tenemos yo creo que el mejor de los programas electorales el más ambicioso el que apuesta por medidas novedosas que habla de futuro y que plantea cuestiones al corto plazo al día siguiente de las elecciones también al medio durante la legislatura pero también al futuro y que además lo hace de una manera realista indicando en cada medida cuáles se pueden ejecutar directamente por el ayuntamiento y para cuáles necesitamos el apoyo de otras administraciones si el resto de administraciones acompañamos pues seguramente que se podrá desarrollar todo y esa creo que es la mejor de las razones el cóctel de esos tres ingredientes gestión equipo y programa pues suerte como al resto que estáis ya en los últimos días últimas horas de campaña y el domingo de todas formas celebración porque me dices que tu hija cumple mes ¿no? efectivamente además 16 meses y queremos celebrarlo por supuesto y bueno en cualquier momento las elecciones son la fiesta de la democracia y es un día para celebrar nosotros lo hacemos con convicción también de un buen resultado muchas gracias a vosotros Música 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 Música